En la línea, en el Consejo de Gobierno de hoy, asistido por los miembros del Comité de Expertos, hemos acordado la clausura de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a comida para llevar y servicio a domicilio, el cierre de centros y de parques comerciales, salvo establecimiento de bienes y servicios de primera necesidad y los establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie con acceso directo e independiente del exterior. Se mantiene abierto el comercio minorista, en todos los casos siempre con las medidas de higiene y seguridad recomendados. Cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso, queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre. Se suspenden también las visitas en los centros residenciales de personas mayores y de centros de protección de menores, con algunas excepciones. Estas medidas entrarán en vigor a las cero horas del próximo viernes 6 de noviembre. Este acuerdo debe ser sometido a ratificación judicial. También hemos firmado una declaración conjunta, el Gobierno de Castilla y León y los miembros del Comité de Expertos, que se hará pública a continuación.